¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La idea es que eso que él hace, que es un conocimiento valioso, pueda también tener remuneración y ojalá al mismo nivel que un profesional. de nuestras comunidades, que son las principales cosas que hicieron, y juntos con PROCASUL estamos trabajando para empezar con las rutas de aprendizaje. Nos discutimos con el Ministerio de Agricultura y Seguridad y Seguridad, con los partenarios de este proyecto, y nos dijeron que este evento, estos campeones locales, podrían tener una contribución muy importante para el mejoramiento de la facilidad de servicios de extensión en Mozambique. Nosotros trabajamos netamente dando atención técnica a las comunidades, campesino a campesino. Nosotros pasamos a la escuela de la vida práctica. Eso es nuestro... Primeramente he empezado con Proyecto Corredor Puno Cusco como promotora. En seguida también Proyecto Masal, después CENASA, Agro Rural, después Soluciones Prácticas. CENASI también a la vez hoy certificado como evaluadora en Extincionista Rural Ganado Bovino. También lo que es PROCASUR también he hecho consultorías. CENASI también trabajado con municipios firmando convenios como asociación. Para que firmamos nosotros con convenios para dar atención técnica de calidad. Entonces, ahí fue donde el FIDA, con gran criterio, tenía varios proyectos financiados por esta institución, y se creó en los incentivos para generar servicios de asistencia técnica privada. Los institucionales fueron captados por las instituciones privadas y comenzaron a dar esos servicios de extensión agraria a través del financiamiento que ofrecían los diferentes proyectos que atendían y que cooperaban en el país. No es solo importante desarrollar estas tecnologías y luego se terminan allí. Lo importante es transferir las tecnologías que se comunicaban a los agricultores para que sean adoptados. Los campeones locales, lo que llamamos talentos, deberían ser personas que tienen una buena reputación en la comunidad, tienen habilidades para aprender, están abiertos para aprender, por ejemplo, desde los oficiales de extensión. La F shadow de la Ciudad plagueicos es un evento de tres días, che traepen al года en los diez países para hablar sobre el papel del campeón local a través de extensión y servicios de asistencia y agristatie servicios en agricultura. En este evento en particular, parece que esta feria regional de talentos rurales nos abre un espacio muy importante para discutir nuevas propuestas y nuevas formas de hacer extensión rural y asistencia técnica. Los mismos modelos de desarrollo se han comenzado a agotar y las críticas que se hacen a ellos son principalmente por esa conducción tan de arriba hacia abajo y esa formación unidireccional y los esquemas difusionistas que están ya todos mandados a recoger. Tenemos esta posibilidad de que sean los mismos agricultores y agricultoras las que nos cuenten y recuperemos sus capacidades y su conocimiento local, articulaciones locales, para que ellos sean los que lideren los procesos de cambio y de transformación, nos abre por supuesto una posibilidad de mayor éxito en los trabajos de extensión y asesoría técnica. Respecto a mi participación dentro de los talentos rurales, data más bien de hace algunos años, cuando empecé muy joven en el tema de microfinanzas rurales y pudimos trabajar en ámbitos de las provincias altas, principalmente del Cusco, a través de los corredores económicos. Yo coordinaba el tema de la gestión de créditos para los productores. Muchas personas vienen de diferentes países y tienen diferentes niveles y de diferentes tipos de campeones locales para poner su mente juntos y mirar desde diferentes perspectivas el problema de la pobreza rural. Entonces, a través de esta posibilidad, los campeones locales, los campeones locales, los equipos de proyectos que han participado en la posibilidad, han tenido la oportunidad de cambiar más sobre las experiencias de intermediación para conectar a los productores a los fornecedores de consejos de servicios agrícolas para mejor valorizar las recursos y mejorar la performance de la explotación de cada ménage. Los yachachis vienen a ser una denominación, en realidad, aquellos técnicos y líderes locales, líderes tecnológicos, que tienen la capacidad no solamente de poder haber aprendido, sino de también transferir sus conocimientos. Viene de una trilogía que manejó el Imperio de los Incas, que estaba referido al yachay, que son los conocimientos, el MUNAI, que son los sentimientos, las habilidades, los valores que están dentro de uno, y el RUBAI, que viene a ser el HACERES, es decir, ejecutar aquello que se entiende, que se conceptualiza, con el mejor sentimiento posible y de esta forma hacerlo de forma competente, de forma adecuada. Porque de verdad nuestra organización cree en una cooperación sur-sur. Creemos en el trabajo de todos los técnicos de terreno, de todos los profesionales, que día a día lo contribuyen a hacer posible la transformación de la sociedad rural. Y en realidad, durante casi 20 años, desde que creamos Proca Sur, con unos colegas y con el apoyo del FIDA, siempre nos hemos jugado por abrir espacios, en abrir ventanas, para poder transformar aquello que muchas veces cuesta transformar. ¡Gracias!